Pues la voz como que no me anda mucho funcionando Escucha mi oración Reina mi clamor a ti Esconda de mi tu rostro Que mi tuya sea consumido Mi corazón me he querido 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 Ay, Señor Contesta mi oración Dime, por favor, ¿dónde estás tú? Hala el Señor, contesta mi oración Dime, por favor, ¿dónde estás tú? Háblame, Señor, contesta mi oración Dime, por favor, ¿dónde estás tú? Háblame, Señor, contesta mi oración Dime, por favor, ¿dónde estás tú?